¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Yo sé que ustedes están atentos a Noticiero 24 horas porque empezó la agenda de las actividades que pueden realizar por esos 488 años de fundación. Y miren dónde me encuentro, en el Guayaquil de mis colores. Observen ustedes esta maravilla que se va a presentar aquí en la rotonda, aquí en el malecón 2000. Maravillosa estas casitas que se están presentando como parte de la cultura por nuestras fiestas. Son 18 fachadas de casitas donde ustedes van a poder llegar y realizar un tour, poder tomarse fotografías. Aquí tenemos justamente a quien nos va a acompañar esta tarde para que nos dé más detalles de esta maravillosa obra, Guayaquil de mis colores. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, aquí feliz de poder darles la primicia de lo que va a ser Guayaquil de mis colores. Esto se va a llamar el paseo colonial, que no va a ser otra cosa que un paseo feliz. Es un paseo que va a estar lleno de colores, por eso se llama Guayaquil de mis colores. Va a ser un paseo entre dos fachadas. Van a haber fachadas tanto al lado derecho como al izquierdo. Y en el intermedio van a haber banderines. O sea, vas a caminar por un lugar que va a ser imposible de no estar alegre. Al final vas a encontrar un escenario donde todos los fines de semana vamos a tener shows. Shows para todas las familias, para todos los gustos y de todos los géneros. Lo importante es que los guayaquileños sientan cada día estas fiestas que les traen. Tantas cosas novedosas. ¿Hasta cuándo va a estar abierto este Guayaquil de mis colores? ¿Todo el mes de julio? Todo el mes de julio. Se inaugura, por decirlo así, desde mañana a 14, desde el 14 de julio hasta el 31 de julio. Así que los invito a que vengan a gozar un momento, a tomarse fotos inolvidables. Porque esto va a ser el lugar más instagramiable de la ciudad. Y sabes que lo que me gusta también es como que nos llama al Guayaquil colonial. Esos colores, porque cuando uno ve colores, la vida cambia. Nos emocionamos, los colores nos dan energía, nos dan alegría, nos cambia. Y si viciéramos estas fiestas, van a imprimir arte, color, más color. Y esto va a estar ubicado a las letras guayaquil. Los guayaquiles se van a descubrir maravillosos murales que hoy ya se están realizando. ¡Qué maravilla! Entonces la invitación está hecha. Estos elementos del día de mañana y por todo el mes de julio pueden visitar este Guayaquil de mis colores. La verdad que va a ser un lugar, yo me atrevo a decir, el más fotografiado de las fiestas julianas. ¿A quién no le gusta poder participar de estos eventos maravillosos? Ustedes pueden ver las fachadas, tienen diferentes colores, sus colores favoritos, porque de eso habla Guayaquil. Guayaquil de mis amores, Guayaquil de mis sabores y Guayaquil ahora de mis colores. Ya estás invitada, Liz y amigos televidentes, para que puedan llegar hasta acá de forma gratuita, todos los días. Todo el mes de julio nuestras familias guayaquileñas pueden llegar hasta este punto a compartir con sus seres queridos y a tomarse las fotos que quieran y poder también participar de todos los shows artísticos que se están presentando así. Seguimos celebrando a nuestra querida Perla con un viva Guayaquil. Ya sabes, Liz, te esperamos acá con tu familia y nuestros amigos televidentes que lleguen a poder disfrutar de nuestras fiestas. Tú sí es como hace en estudio, compañera. Que tengas buenas tardes. Gracias.